¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar el trazado de la elipse. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Papel bond de doble oficio, escuadra, cartabón, compás y micropen. Para lo cual vamos a iniciar trazando el eje mayor, la línea horizontal de 20 centímetros. Este punto al lado izquierdo lo vamos a denominar el punto A y al lado derecho el punto B. Ahora lo vamos a denominar un punto en la mitad de esta línea que sería de 10 centímetros. A continuación con nuestra escuadra trazamos una línea vertical de 13 centímetros que será el eje menor. Esta línea mide 13 centímetros, 6 y medio en la parte superior y 6 centímetros y medio en la parte inferior. Vamos a denominar el punto C y el punto D. En la intersección de la línea horizontal y la línea vertical encontramos el punto 0. Una vez que ya tengamos el eje mayor A y B y el eje menor C y D, procedemos a localizar los focos. Para ello utilizamos el compás, hacemos centro en el punto O con una abertura hasta el punto B. Esta distancia vamos a trasladar al punto C. Trazamos una semicircunferencia en la cual vamos a encontrar el foco principal y el foco 1. Colocamos focos F y F1. Seguidamente vamos a dividir este espacio del 0 hacia el foco aproximadamente en 7 partes iguales en cada espacio de 1 centímetro. Vamos a llamarlo el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguidamente vamos a trazar los arcos superiores e inferiores en ambos lados de la elipse. Para lo cual hacemos centro del compás en el punto A con una abertura hasta el punto 1. Esta distancia vamos a trasladar a los focos. Primero al foco principal, hacemos centro en el foco y trazamos el arco superior y el arco inferior. Con la misma medida trasladamos al foco 1 y trazamos el arco superior y el arco inferior. A continuación hacemos centro en el punto B con una abertura hasta el punto 1. Esta distancia vamos a trasladar a los focos. Centro en el foco 1 y vamos a cortar los arcos superior e inferior. Intersectamos y cortamos los puntos respectivos. De la misma manera trasladamos el compás, la punta del compás al foco principal y cortamos con inferior. Al arco superior hemos ido encontrando los dos puntos en ambos lados a partir del punto 1. Hacemos centro en el punto A con una abertura hasta el punto 2. Esta distancia vamos a trasladar a los focos. Centro en el foco principal y trazamos el arco superior e inferior. Trasladamos a esta distancia al punto F1 y trazamos el arco superior y luego inferior. Hacemos centro en el punto B con una abertura hasta el punto 2. Esta distancia vamos a trasladar a los focos. Centro en el foco 1. Cortamos un punto en el arco superior y luego en el arco inferior. Ahora hacemos centro en el foco principal. De la misma manera vamos a cortar el arco superior e inferior. Hacemos centro en el punto A con una abertura hasta el punto 3. Esta distancia vamos a trasladar a los focos al foco principal. Centro en el foco principal y trazamos el arco superior e inferior. Trasladamos a esta distancia al punto F1. Trazamos el arco de arriba y de abajo. Hacemos centro en el punto B con una abertura hasta el punto 3. Esta distancia vamos a trasladar al foco 1. Centro en el foco 1. Cortamos un punto en el arco superior y luego en el arco inferior. Ahora hacemos centro en el foco principal. De la misma manera vamos a cortar el arco de arriba y de abajo. El procedimiento es el mismo. Hacemos centro en el punto A con una abertura hasta el punto 4. Esta distancia vamos a trasladar al foco principal. Centro en el foco principal y trazamos el arco arriba y luego abajo. Trasladamos esta distancia al punto F1. Nuevamente trazamos el arco arriba y luego abajo. Hacemos centro en el punto B con una abertura hasta el punto 4. Esta distancia vamos a trasladar al foco 1. Centro en el foco 1. Cortamos un punto en el arco superior y luego en el arco inferior. Ahora hacemos centro en el foco principal. De la misma manera vamos a cortar el arco de abajo. Y al arco superior se dan cuenta que el procedimiento es el mismo. Como hemos ido empezando, de la misma manera se debe ir procediendo hasta obtener los diferentes puntos. La misma manera se debe ir procediendo hasta obtener los diferentes puntos. La misma manera se debe ir procediendo hasta obtener los diferentes puntos. Vamos a ir uniendo los diferentes puntos a mano alzada y la cual nos va a ir saliendo el trazado de la elipse. ¿Qué es la elipse? La elipse es una curva plana y cerrada que se va generando en base a los focos, foco principal y foco prima. Se produce al cortar un cono con un plano. ¿En qué se aplica? Se aplica en la arquitectura y en algunos diseños. Aquí podemos observar la aplicación en la arquitectura. Entonces de esa manera hemos ido aprendiendo a realizar el trazado de la elipse. Espero que hayan comprendido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.